El diálogo favorece valores importantes como la comunicación, la tolerancia a los demás desde la escucha y la empatía. El diálogo es una herramienta que garantiza a la población una posibilidad de gobierno que vele el bien común. Es un trabajo artesanal al que estamos llamados a construir y un hermoso regalo para transmitir. Que el diálogo nos ayude a discernir los mejores caminos que necesita nuestra patria Bolivia. ¡Por unas elecciones libres de paz y democracia!